La medida para nosotros es un hecho histórico, inédito en el país. Reconocer a los afrodescendientes chilenos en el diseño internacional de los afrodescendientes por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo es un derecho que esperamos sea cumplido ahora y que este Parlamento, la Cámara de Diputados, lo vote en plenitud porque lo merecemos. Hay bastantes tradiciones, las más importantes son las Cruces de Mayo que tienen más de 250 años, el Baile de Morenos, también tenemos el Carnaval Afro que es el Ño Carnavalón que hemos estado en este mes festejando. Tenemos también tradiciones en gastronomía como es el picante mondongo, picante gallina, la champaina, los dulces, las mermeladas, muchas cosas.